Gracias. Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a nuestro stand del CIMB y en este momento podemos estar compartidos con la Embajada de Francia, Embajada de la República Dominicana en Francia. Y a Doña Cuchita, doña Rosa, que tiene su digna representación, pues agradecemos que nos hayan tomado en cuenta para compartir y hacer un lanzamiento conjunto. Para nosotros le debe gran orgullo y gran satisfacción compartir el lanzamiento de este manual del exportador, de cómo exportar hacia Francia. Es importante y vital porque forma parte de la política del gobierno del presidente Danilo Meridina, pues donde nuestras embajadas, nuestros consulados, pues se convierten en verdaderos agentes de negocios. En el caso de Francia, ha sido un gran aliado. A través de la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores y desde el inicio de esta gestión, pues ha venido desarrollando un sinnúmero de actividades que marcan tanto la parte de inversión, con foros de inversión, como el fomento y la promoción de las exportaciones. Esta es una iniciativa propia de la embajada, que ha venido desarrollando con insumos que le hemos suministrado y que ha culminado en un gran ejemplar útil. Digo útil porque es un instrumento que, por lo que hemos pedido ver en la privicia, pues tiene todos los componentes que necesita una persona de manera introductoria para poder exportar a Francia y todos los distritos que le pertenecen a Francia. Para nosotros, Francia es un gran mercado. Estamos hablando del segundo país en cuanto a tamaño económico en Europa, el quinto del mundo. Un mercado que importa en sí miles de millones de dólares, uno de los principales importadores mundiales, y donde República Dominicana, apenas dentro de sus importaciones, ocupa un lugar en los noventas, noventa y siete, noventa y cinco, variando de tiempo en tiempo. Eso significa que tenemos un gran potencial. Apenas exportamos unos ciento treinta y cinco millones de dólares, no, ciento cincuenta millones, perdón, de dólares, y Francia exporta hacia la República Dominicana unos ciento treinta y cinco millones de dólares. Eso significa que todavía hay un amplio margen para hacer negocios y crecer. Y este manual viene precisamente a suplir esa necesidad de información, de instructivo, que te incluya desde los temas generales, como son los IncoTerms, hasta la forma en que se negocian los contratos. Y todo esto es útil. Viene a formar parte, y la embajada te dará algunos detalles adicionales sobre el mismo, pero viene a formar parte de esa política integral del gobierno dominicano, donde todas las instituciones están trabajando unidas de la mano, para beneficiar a los exportadores, para facilitarles las cosas. Así que por esa iniciativa, y con esto concluyo, pues, felicitamos a doña Rosa de Gruyón, a la embajada y a todos los equipos que han trabajado arduamente en la composición de este manual, y que viene a servir como herramienta para suplir necesidades y que todos podamos tener nuevas herramientas que nos sirvan para exportar, en este caso en particular, para exportar a Francia. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por su presencia, por su apoyo, invitándole a que hagan uso de ese gran manual, y a que todos juntos construyamos unos montos, unos valores de exportación, más significativos, más progresivos, y así beneficiar a nuestra gente, generando empleos dignos y de calidad. De nuevo, muchísimas gracias, pasen muy buenas tardes, y que continúe esta velada. Gracias. Muchas gracias, señor Yagalán Rodríguez, director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, CEDRED. Buenas tardes, amigos de la prensa y señores exportadores. Es para mí un gran honor, como parte del equipo de la Embajada de la República Dominicana, estar aquí, en representación de su excelencia, nuestro embajador en Francia, Rosa Hernández de Goyón. La embajadora Hernández, que tenía previsto estar aquí, ha tenido que desplazarse a nuestra sede, a nuestra misión por asuntos de carácter multilateral. De todas maneras, es de mucha emoción para nuestra misión y para nuestra embajada estar este día aquí, en el lanzamiento del manual del exportador. La embajada de la República Dominicana en Francia tiene plena confianza en la capacidad y las competencias de nuestros agricultores, nuestros industriales, y es para nosotros, de verdad, una oportunidad de que ellos puedan, mediante este manual, lograr introducirse en el mercado francés. Queremos ser como embajada, y a través de esta publicación, un instrumento de proyección de su actividad económica. En el manual podrán encontrar informaciones especializadas y actualizadas de las especificaciones y trámites necesarios para poder exportar a Francia. Francia, como bien ha dicho el director, es un mercado muy importante. Ha quedado dentro de los 10 países que son los principales clientes de la República Dominicana en Europa. Y es por esto que este manual viene siendo la ayuda, la guía, el instrumento y una herramienta muy importante para que el exportador dominicano pueda entender qué debe exportar a Francia y cómo introducirse en este importante mercado. Así que, finalmente, simplemente queremos expresar y reiterar a los exportadores dominicanos que la embajada de la República Dominicana en Francia queda en su total disposición para acompañarles en el proceso de ampliar sus vínculos comerciales con Francia. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches.